Buenos días, muy buenos días a Socó, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Radio Paisa, La Voz de Colombia en Paraguay, aquí por el Shopping, por el Shopping del Sol, Shopping del Sol, cerca de nuestra embajada, saliendo de la embajada, en reunión con el cónsul, con nuestro cónsul, el doctor Luis Armando López, y aquí ahora sí, estamos, estamos rumbo hacia la ciudad de Fernando de la Mora, Asunción del Paraguay, Madre de Ciudades, con una temperatura en María, parece verano, parece verano, saludos para los paraguayos que se encuentran en el exterior, y para los que aman y quieren esta bendita tierra que se llama Paraguay, tierra guaraní, tierra bilingüe, un país hermoso, un país encantador, de gente solidaria, llena de bondad, llena de cariño, y llena de amor. Aquí salimos por Aviadores del Chaco, Aviadores del Chaco, estamos saliendo por Profe Delia de González, Profe Delia de González, saliendo acá a Aviadores del Chaco, después agarramos Santa Teresa, de Santa Teresa agarramos Madame Lee, calle última, calle última, acá paré, acá llegó, calle última, y después agarramos Mariscal Estigarredi, así es que están todos invitados a este viajecito, este viajecito espectacular, allí tenemos el Hotel Sheraton, ahora sí, ahora sí, ahora sí, aviadores del Chaco, y acá, vamos a Santa Teresa, Santa Teresa, Santa Teresa, más o menos un kilómetro, y estamos hasta calle última, hoy es día de San Jorge, hoy es martes 23 de abril, martes 23 de abril del año dos mil veinticuatro, dos mil veinticuatro, dos mil veinticuatro, bueno, y acá, continuamos por Santa Teresa, Santa Teresa, vayamos a ver las noticias, saludos para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior, asunción del Paraguay, madre de ciudades, saludos para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior, así que también recomienda a la doctora, el nombre González González, el director del registro público, insistir con los notarios, y escribarnos, las noticias de Los Puentes啊ñales. En el interior delincuatro, y que en el interior de Bialín, en el interior del publicado, nos trajebalanced de los 32 de abril, los marchos de los звarensies ofocionales, por segundo sesión de Vizcarria, que no hacen su trabajo y que quejan, es como un pretexto ahora, catastro, te digo, es otra cosa, es insalvable catastro insalvable catastro antes de ir al horario de almuerzo la industria no tiene deporte, vamos a seguir tenemos muchos temas aún hasta las 3 pero un tema que me deje el análisis es lo que pasa en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones algo pasa en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones porque esta es la única institución en el gobierno de Santiago Peña que ya cambió a dos viceministros y a una directora general ayer el Ministerio de Obras comunicaba que el señor Guido Benza dejaba de ser viceministro de transporte y en su reemplazo el economista Emilio Jiménez Emiliano Emiliano R. Fernández así también se llama como el músico como el músico está seguro segurísimo Emiliano Fernández asume como viceministro de transporte antes ya se había ido el viceministro de obras por Dios que es el brazo 100% operativo de la ministra y a inicio de ese mes lo denuncia la directora general de recursos humanos algo pasa en el Ministerio de Obras Públicas sabe trabajar en equipo la ministra de obras como pregona el presidente insisto no es usual que en ocho meses de funciones gubernamentales no, no te renuncien se te vayan dos viceministros y una directora general no pasó en otro ministerio pasan obras públicas a esto poder sumarle digamos la poquísima gestión en obras directamente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones eso me obliga a preguntar en voz alta ¿está todo bien en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? ¿no será ella misma la próxima en salir del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? ¿o el nivel de aspecto personal que le tiene el presidente Peña Palacio a la ministra le blinda al punto de que se van todos menos ella? es lo que me pregunto en voz alta ¿se le fue su viceministro de obras? restituye ahora al viceministro de transporte la directora de recursos humanos renuncia entonces hay que preguntarse si no es ella el problema me parece que es una pregunta lícita porque ella eligió su viceministro de obras que se le fue un señor de 60 años que vino al sector privado cero experiencia en el sector público ella le puso nadie le obligó a este muchacho Venta ella le puso nadie le obligó a la señora Emma Martini se llamaba Martini y le renuncia porque creo que allí los sindicatos le hicieron la vida imposible a esta señora vuelvo a insistir las culp perdón las responsabilidades políticas hay que asumirlas en un momento dado y eso implica una destitución o una renuncia de las propias ministras si esto no funciona en un lapso de tiempo si quiero agregar algo a todo eso que estaba diciendo en estos 8 meses decías un viceministro de obra un viceministro de transporte una directora de recursos humanos agregarle el descontrol de la patrulla caminera que ya tuvo 3 directores ahora van por el cuarto ¿qué? si porque el último cambio fue del cuarto el cuarto director ya en menos de 8 meses el director de viabilidad que en un momento había renunciado y todos estos cambios que hacen que exista una inestabilidad en el ministerio de obra pública y comunicaciones no sé o es raro eso que está pasando ¿no? no es común que ocurra ocurran cambios tan grandes así todo el tiempo ¿no? gracias por hacerme recordar eso lo había olvidado 3 jefes de patrulla caminera cambiados desde agosto 15 hasta ahora abril 23 23 y 24 24 perdón no no abril 23 digo la fecha boludo qué locura pero bueno es claro el aspecto personal que le tiene el presidente de la república la ingeniera yo espero que la ministra homenajee ese aspecto personalísimo que le tiene el presidente con compromiso y trabajo porque obras públicas en este espectro keynesiano de Peña y el otro este señor el de economía Fernández 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 señor pues son de la escuela keynesiana entonces obras públicas es vital para seguir manteniendo la economía de este país desde la escuela keynesiana otro tema vamos a ir a la pausa pero con un video de los que le gusta a mi partner Gustavo Velasco de que vayanito emotivo realización los realizadores hoy pueden todo te hacen lindo te ponen espíritus etc todo lo puedo contenido que me fortalece o que lo fortalece este es el senador Enrique Sandin de Santos vale aquí damos la vuelta por bajo el viaducto de de calle de calle última Eusebio Ayala Mariscal Este Gardinia Asunción del Paraguay Madre de Ciudades y agarramos Fernando de la Mora pero todavía es Asunción esto pero más allá sí más allá sí Fernando mano derecha Fernando de la Mora Fernando de la Mora agarramos ahora de la Mora 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 Ramón del Pelago Ramón del Pelago Ramón del Pelago Ramón del Pelago Y allí quiero que es Talavera. Liborio Talavera, claro que sí, cómo no voy a acordar. Liborio, no, lo que pasa es que acá cambian los nombres de las calles. Ese es el grave error, el grave problema. Y bueno, aquí ya está la central de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay.